Son las once y media. Exactamente. Bandito, ya no viene. Se burló de mí. Prefirió irse al cine con sus cuates. ¡Se burló de mí! Tanto arreglarme para él. Y que no venga. Te juro que me las va a pagar. ¿Qué le piensas hacer, Soraya? No sé, no puedo pensar. Tengo la cabeza ardiendo. Mañana decido. Pero que no se crea que voy a seguir así, esperando por él. Ya he hecho muchas cosas para que vuelva. Y no consigo nada. Bandito será mí otra vez. Soraya, más vale que te tranquilices porque... ¡Cállate! ¡Que beban! ¡Que beban! ¡Que se divierta todo el mundo! Cada quien puede hacer esta noche en mi casa. ¡Lo que le dé la gana! ¡Bravo! ¡Bravo! Esta noche nos vamos a divertir en grande. ¿Está bien? ¡Sí! ¡Salud! ¡Halo! Mañana. Mañana todo será distinto. Mañana México entero va a saber quién es Soraya Montenegro cuando se encapricha en el amor de un hombre. ¡Salud! Hizo una fiesta. Debe estarme esperando. ¿Cómo le hago para entrar a ver a Alicia? ¿Cómo le hago? Nandito. ¿Qué haces aquí? Soraya me invitó. ¿Y viniste por ella? ¿Estás loco, Nando? No, Aldo. No vine por ella. Vine por... Por Alicia. ¿La hijastra de Soraya? Sí. ¿Te gusta? Mucho. ¿Está en la fiesta? No, cuate. Tú sabes. Soraya no la deja. Está cerrada en su cuarto con la institutriz. ¿Y cómo puedo hacer para verla? Por ahí hay una puerta que comunica al pasillo. ¿Dónde está su recámara? ¿Me haces un favor? Por supuesto. Entretén a Soraya mientras veo a Alicia. Solo para decirle que debe estar tranquila, que yo la voy a ayudar. ¿Sale? Sale. ¿Eres tú, Esperanza? Nandito. ¿Viniste a la fiesta? No, Alicia. Vine por ti. ¿De veras? ¿De veras? Esperanza, he estado vigilando a ver si te veía llegar. Y viniste, Nandito. Viniste por mí. Estaba como ansioso por saber de ti. Por verte. Soñé contigo. Te sentía llamándome. Te he llamado, sí. Te llamé con el alma. Tuve mucho miedo. No tengas miedo porque de todas maneras yo te voy a sacar de aquí. ¿Y sabes cómo? Casándome contigo. ¿Casarte tú conmigo? Sí, así serías libre del dominio de Soraya. Pero no me va a dejar casar. Tendrá que aceptarlo porque nos fugaremos juntos. Nandito, pero tú... Yo quiero tu felicidad. Nos casamos. Te ponemos en manos de médicos para que te operen y vuelvas a caminar. ¿Verdad que tú lo quieres así? Yo sí. Yo sí. No habría para mí mayor felicidad. Pero... ¿Por qué haces todo esto, Nandito? ¿Tú me quieres? ¿Estás enamorado de mí? No ha llegado Nandito, Carlota. No, señora. Bueno. Hasta mañana, Carlota. Buenas noches, señora. Nandito no ha llegado, ¿verdad? Ay, no, mi amor. Mira la hora que es. Me dijiste que fue al cine. Ay, a esta hora hace mucho que la función terminó. ¿Se habrá quedado tomando un café con sus amigos? No, Luis Fernando. Tengo el presentimiento de que Nandito fue a casa de Soraya. Y esta noche... Esta noche va a ocurrir una desgracia. Sí, Alicia. Yo te quiero. Nandito. De verdad, te quiero. Dímelo muchas veces para saber que no es un sueño. Te quiero. Te quiero. Yo también te quiero a ti desde que te vi la primera vez. La fiesta te quedó divina. Como todas las tuyas. Qué bueno que se divierten. Pero ¿no crees que ya deberíamos cenar? No es mala idea. Sigan divirtiéndose mientras yo voy a avisar a la esperanza para que me venga a ayudar. ¿Me dejas que te dé un beso? Y Soraya, vamos rápido con Alicia. Si no, ¿quién sabe lo que pasa? ¿Qué haces? ¿Qué haces del salgo? La iniciada.